Aquí están, desde el estado de Hidalgo, los jinetes, Hidalgos imparables, ya es una realidad, Hidalgos imparables, Sergio Monroy, Sergio Monroy y su palomilla, Hidalgos imparables. Son temas de muchas horas de plato. Hugo Figueroa de Culiabiltla Guerrero, arrancho la misión con ustedes, Los Bárbaros. Un aplauso para Los Bárbaros. Acá viene todo el equipo de nuestros Bárbaros, el señor Hugo Figueroa, encabezado por mi amigo Toño Martínez y el grupo de Camorales que tiene hoy, lo acompaña. Vamos a recibirlos con ese aplauso fuerte, fuerte, bonito. Bueno, vamos ahora sí a conocer a uno por uno de estos valientes cinetes, según el orden del sorteo correspondiente. Los muchachos, nos vamos a arrancar con la jugada número uno. Un ejemplar llamado El Chantito. Un ejemplar llamado El Chantito. ¡Hijo de Cristo! ¡Se lo está llamando! ¡Adiós! ¡Granquemos al niño, maravilla! ¡Para a la bella empieza la vuelta! ¡Hay Helsicon tiempos versátiles! ¡Hay un cap dijo de cómo se alineó la vuelta! ¿ ama el miembro para Áng Axo? el segundo canto de reparos, el segundo salida, el carrazo cabecero, el carrazo cabecero, el carrazo cabecero de este hombre, buscándole la manera de colocar el alcalde sobre la parraventa del sector, los señores camaradas, el niño familia, los tirándolos y paradas, el modelo del cabra, los machos buenizones, Cuidado muchacho que viene a descanso, si se baja con ese aplauso bonito! ahora el bebe está mostrando allá, le buscan la manera, que ñoño de Inalgo entorno, y le recordó menos! ¡Vamos! 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 Ahora sé donde está eso, todo está preparado muchachos… ¡En busca del triunfo de Economía y Economía… ¡Viene recolqeando Percatproflesogkus! ¡ бросidocos… Aguas que cerró a la guitarra muchachos… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eto la vaca!